Sí, estamos muy emocionados porque el río Bus, que es, digamos, un símbolo de la recuperación de la navegación fluvial en Barranquilla, vuelve a, digamos, a mostrarnos la belleza de los caños, la oportunidad de hacer del transporte fluvial no solo un potencial turístico para que la gente venga y disfrute de las maravillas de Barranquilla, sino además, a mediano plazo, un modo de transporte para que no tengamos que depender solo de los buses, sino que usemos esta cipote de autopista que tenemos que se llama el río Magdalena y los caños de Barranquilla. Así que arranca el rebus, primero será gratuito hasta los primeros días de enero, creemos que el primer puente de enero para que los barranquilleros lo puedan disfrutar, luego vendrá un, digamos, un cobro económico de la tarifa para que todos los barranquilleros se puedan montar en él. Se estima que será menos de 10 mil pesos, se habla de 6 mil pesos por tiquete de ida o de vuelta y luego, eventualmente, ya empezará a, digamos, a cobrarse un tiquete de un mayor costo, pero será cuando la mayoría de los barranquilleros hayan podido disfrutar de este espectacular recorrido, reencontrándose con el río Magdalena, reencontrándose con los caños de Barranquilla, así como llegaba la gente al mercado. Aquí llegaban, entre otras, y por eso existe esta intendencia, y se llama, entre otras, este sector le llamaban la estación Montoya también, es porque aquí llegaban de Ambalema los primeros barcos de tabaco que luego salían hacia Europa y Londres. Las primeras exportaciones de Colombia se hacían en barcos fluviales que luego hacían la travesía también hacia Europa. Y lo mismo pasaba por el café, con el café, y por eso se llama ese edificio Fedecafé. Muy cerca aquí de la intendencia. Entonces, este gran sector también recogía los bongos, las piraguas y los champanes que llegaban de todo el Caribe colombiano a vender sus productos. Aquí nuevamente estaremos recordando la historia y haciendo turismo y generando empleo.